está ante la mona la mona encontró una desde lo que más rápido para la otra busca la otra mamá busca la otra no le diga eso no vale no sólo cuando va afuera la mona se queda porque hay hombres 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 de la final antes tenían tiempo para acariciar la sentirla apreciar la hora ok tiene falta en el chelé y el pez julio y y quien y una estrella había nada no digan nada julio encuentra una el chelé encuentra una julio encuentra otra julio sale chelé y pez chelé encuentra otra no no era dijo acá a quitarse la iba y el chelé lleva una la otra ronda no tiene que cambiar a julio porque es el único de meter ya vamos a ver ya de la final llama hombre porque la mueven pues porque la mujer no pero la va a dejar ahí cerca papá no hay no es amor de esa de porfa el diablo dijo el pey encuentra una el chelé una el primero que encuentra la siguiente se la lleva luego y la encuentra y la encuentra y el hombre y la de la llevan y la chica 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 está buena porque cada quien conoce su llena un diferente está bueno pero la va a dejar ahí a la par vamos a ver estamos listos alejandra sólo la chica encuentra una la chica y lleva una la chica y lleva dos a la chica y está entre la fátima y la alejandra la fátima encuentra una hija en el lodo nomás la fátima tiene una la alejandra tiene una ponerte la mano pero siempre ponerte la y busca la otra hola 1 a 1 1 1 a 1 1 1 1 1 1 1 1 uno a uno la que se lo ponga primero la que se la ponga primero y la que se la ponga primero la que se la ponga primero la y la fátima sí la final no 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 es que está bien porque cada quien conoce a su china son diferentes pues no pero importa porque también ahora pello lo que va sabe que sólo son de las otras pues ahora sí ya es parejo no 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 ok listos ya están listos esta es la final del que gane de 25 dólares 1 2 3 ya vamos julio encuentra una peinada el que encuentra una el que encuentra la otra primero el que le encuentra se llama la final de finales señoras y señores la que encuentra la otra se lleva la vida se lleva la final el que el encuentro primero el que la encuentra primero y la fátima que se la amarra la fátima y la chiclín llegaste a la final ok ya cada quien conoce su china señoras y señores que ya saben el truco que pasa psst 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 bueno tiene que estar igual no, sapo, diablo ahí no, ya está muy lejos otros paredes llenos de distracciones ahí ellos tienen que ver el pulso no, pero es que a los hombres no se lo hicimos tampoco la vamos a ver más acá, más acá más acá, más acá ahorita se me vino ahí, ahí, ahí ahí está bien, está bien vaya en sus marcas listos que gane la mejor vamos a ver vamos a ver, la chiclín lleva una la Fátima lleva una la siguiente que encuentra la otra la siguiente que la encuentre la siguiente la siguiente que la encuentre la siguiente que la encuentre y la chiclín la encontró pues la solo porque quedó atrás la hallazgo fue que ya ven pues la ¿qué preferencia? ¿ah? pero ¿qué preferencia? ¿preferencia de qué? ¿qué? ¿qué? que andábamos viendo dijimos ah, ah, chicleín no es clave el chicleín no es clave los que andan ahí bajan las piedritas y todo fue la estuvo reñido sí pero que qué va a haber qué va a haber qué va a haber qué va a haber El bote de leche, el ayino El bote de leche Bueno mona, es lo principal Tienen poder Tienen poder el cereal ¿Qué tiene que ver el cereal? ¿Qué tiene que ver el cereal? A él le gusta Hacer la entrega oficial La entrega oficial Partamos los viejos Aquí están sus 25 de rescadero El primero es que lo agarre El primero es que lo agarre Entre ellos dos El primero es que lo agarre Le da los 25 al otro Yo lo abro la mano Por eso porque le mando dinero Yo tampoco Voy a ver Este tenemos Si hay más Se está haciendo Se quedó sin nada Se quedó sin nada Se quedó sin nada Se quedó sin nada Todo mejor No, no, no Tenemos algo allá que ir a hacer Si papá, si ¿Qué anda bravo? Chuga A contento anda Si es significacita para las noches Estaban diciendo Que es preferido Porque cada vez que quería que yo saliera Apuestaba un mp conmú Cada vez se lo ganaba ¿Cuánto le ganó entonces? Le gané como siete Porque descansa yo Fueron como trece rondas ¿Qué es lo que le des? Ja, ja ¡Gracias!